y bueno pues ya estamos de vuelta aquí en VIPink con Freddy Alba bienvenido muchas gracias por la invitación un placer estar nuevamente aquí como estás ahora que nos presentas esperemos que también hasta el sombrerito sigue igual todo el estilo claro me encanta ese sombrero muchas gracias a mí el aretito el estilo todo el estilo que traes está padrísimo muchas gracias chicos qué andas haciendo por acá cuéntanos pues andamos visitando a la gente bonita de la ciudad de México padrísimo y ahora con qué sorpresa pues mira estamos promocionando el sencillo de me gustas que ya está sonando en radio a nivel nacional y pues gracias a Dios ahí vamos poco a poco picando piedra y abriendo las puertas que padre yo te abro las de mi casa si quieres cuando quieran invítenos a ir a tocar a su casa claro que sí nosotros encantados y hoy estás entrando a la casa de todo mundo que padre además veo que vienes muy bien acompañado cuéntanos quiénes son presentanos nos acompañan chicos muy talentosos del grupo de Edna and the Musicians Alan veintidós años la guitarra Alan ay que buen dos chinos Alan Abraham cuídate porque ya llegó el otro chin y acá atrás en el bajo está Shui el buen Shui Andujo Shui esa barba que arrastaba con su casa Shui de veintitrés Shui y acá en la mandolina el buen Gus la mandolina ay la mandolina cada mañana me acuerdo de la mandolina imagínate si así la agarra imagínate tú que fueras la mandolina oye Freddy como te fue con tu con tu rola pasada pues muy bien o sea gracias gracias a Dios que con eso nos abrimos las puertas en radio en Exa ya estuvimos presentándonos en el en el concierto Exa en la ciudad de Chihuahua en mi tierra natal un beso toda mi gente bonita de Chihuahua este porque también allá nos ven no también así es por supuesto entonces pues gracias a a a este disco lunático que a que ha sido pues bien recibido es mi es mi segundo material discográfico y gracias a Dios pues ahí la llevamos no poco a poco la gente ya puede descargarlo en viajito en viajito si ya ya están todas las tiendas digitales y pues obviamente en todas mis redes sociales ahí pueden checar el material neto que guapo sales en las fotos nada más en las fotos no 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 que cosa si ustedes pudieron estar aquí presente oye Freddy y hoy nos vas a cantar claro les vamos a cantar dos temas no ya nos vayamos entonces van a van a poder la primera rueda para hacer un poquito vamos a cantar precisamente el sentido que estamos promocionando que es me gustas me gustas y como llega el me gustas me encantas me enloqueces pues sabes que es una cosa bien extraña pero todo mundo piensa que es una dedicatoria es lo que te va a preguntar nada no es justamente o sea si la compuse yo pero no se la compuse a alguien en especial simplemente la compusiste a mi no les digas que simplemente fue algo como que dije esta canción me gusta la melodía se me vino a la cabeza me puse a trabajar con uno de mis productores y le dije pues este más o menos es la línea que quiero que lleve la rola y nació perfecto pues mira mucha gente esperaba antes de que empiece está está tuiteando y dice que le gusta y te mandan saludos ay pues un beso y un abrazo gracias por estar aquí sí sintonizando el programa y pues gracias a ustedes chicos por la invitación así que todos mis lunáticos exacto cuáles son tus redes mis redes sociales en twitter en facebook instagram y youtube todas me encuentran así como freddy y alba perfecto freddy y alba pues vamos a escuchar la primera y me encantaría claro que sí me gustas me gustas vámonos pues a ver me gustas me gustas mucho me gustaría gustarte yo quisiera pedirte un beso y no solo eso quisiera yo si tan solo un poco de interés que demuestres en mi corazón puede ser que funcione el amor espero tener suerte y ser comprendido solo llámame a mi celular solo escríbeme un mensaje más y respóndeme la solicitud que deje en facebook yo quiero salir contigo dime que quieres salir conmigo un besito como si son verte, un día de suerte, contigo amor, si tan solo un poco de interés, que demuestres en mi corazón, puede ser que funcione el amor, espero tener suerte y ser comprendido. Como dices, solo llámame, a mi celular, solo escríbeme, un mensaje más y respóndeme, la solicitud que deje en Facebook, yo quiero salir contigo, dime que quieres salir conmigo, espero no tardes en responder, porque te quiero ver, quiero ser quien llene tus días, de amor y fantasía, solo llámame, a mi celular, solo escríbeme, un mensaje más y respóndeme, la solicitud que deje en Facebook, solo llámame, a mi celular, solo escríbeme, un mensaje más y respóndeme, la solicitud que deje en Facebook, solo llámame, a mi celular, solo escríbeme, un mensaje más y respóndeme, la solicitud que deje en Facebook, yo quiero salir contigo, dime que quieres salir conmigo, espero no tardes en responder, 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 no tardes en responder, sociales, la verdad, sí necesitamos todo el apoyo posible, ¿no? Estamos precisamente pues en esa etapa de que pues estamos tocando puertas, picando piedra y pues a ver, a ver, a ver qué sucede. ¿Cómo fue la respuesta en el concierto, Hexa? Muy padre, padrísimo, este, yo creo que fácil, había como 15 mil personas en el concierto y sí, este, pues nos tocó abrir el concierto, ¿no? Este, dentro de todos los talentos que iban, pues la verdad, yo creo que sí. ¿Con cuál rol abriste? Abrimos con la siguiente canción que les vamos a cantar. Ay, ahorita nos... Esta canción se llama Aunque ya no estés. Me suena a tristeza. Esa sí tiene un poquito de dedicatoria, no les voy a mentir. De verdad, es así. Esa sí como que la compuse en un momento así, pues... Especial. Yo creo que cualquier persona se va a poder identificar con esta siguiente canción que precisamente va a ser el siguiente sentido del disco, porque todos hemos pasado por males de amores, ¿no? Híjos, que no. No, yo no. No, yo no. Pues primero que te enamores y después... Por eso, por eso. Nunca te has enamorado. No. ¿Fa qué era? Ayaca. Salud. Salud, se lo fan. Bueno, mínimo le mandas un beso y no otra cosa. Hay alguien que lo más cojo. Bueno, entonces, esta rola tiene un significado especial para ti. Sí, la verdad sí. Ahora ya no. La verdad sí, pues sí. ¿Te pega? Yo creo que... No llores, Alan. Ay, no. No llores, Alan. Se acordó. ¿Se la dedicaste a Alan? No, no, no. Alan. Es que Alan por aparte. Alan andaba con una señora de 50 años. Y por qué se la dedica. Y lo dejó. Y lo dejó. Ya se fue. Qué fuertes declaraciones, ¿eh? Ya colgó los tenis. Ya era más de Dios la señora. Ya era más de Dios que a nosotros. Y a la tierra la reclamaba, ¿ya? No llores, Alan. Aquí hay yo de la señora o aquí estoy yo. Oye, bueno, y pues vamos a escucharla. Claro que sí. Me encantaría. ¿Cómo? Preséntala. Esta canción se llama Aunque ya no estés. ¡Uh! Tú sabes quién eres. Ah, no, ah. Tú sabes quién eres. Me dejó clima. Ay, yo sí. Cuando te estuve aquí, entre mis brazos así, nunca pensé que no te dejarai. Hoy que ya no estás aquí, quiero saber yo de ti, saber si aún sientes lo que yo por ti. Todo el amor que un día te di, y el calor que tuve de ti, no se pueden olvidar. Y aunque ya no estés, sigo pensando en ti, quiero volver atrás, para estar junto a ti. Y aunque ya no sé, si te olvidaré, sigo amándome, aunque te perdí. Aquellas canciones de amor, que juntos cantamos los dos, de jurias que siempre están en mi corazón. Recuerda ese viaje acá tú, la playa y el mar tan azul, y de todo lo mejor, siempre tú. Todo el amor, que un día te di, y el calor que tuve de ti, no se pueden olvidar. Y aunque ya no estés, sigo pensando en ti, quiero volver atrás, para estar junto a ti. Y aunque ya no sé, si te olvidaré, sigo amándote, aunque te perdí. Aunque ya no sé, si te olvidaré, sigo amándote, sigo amándote, sigo amándote, sigo amándote. Y aunque ya no estés, sigo pensando en ti Quiero volver atrás, para estar junto a ti Y aunque ya no sé, si te olvidaré Sigo amándote, aunque te perdí Sigo pensando en ti Quiero volver atrás, para estar junto a ti Y aunque ya no sé, si te olvidaré Sigo amándote, aunque te perdí Aunque te perdí Música Yo creo que cualquiera se puede identificar Ya están disponibles en iTunes, en Spotify En todas las redes digitales Que bella, que bonita canción De verdad Muchas felicidades Nos sorprendes Freddy De verdad Pues gracias amigo O nos pones a bailar O nos pones de muy buen humor O ya me hiciste llorar ¿Qué más? Oye, próximas presentaciones Ya estuvimos apadrinando el evento El primer programa de VIP Entonces también Pues mira, aquí en la Ciudad de México Todavía no tenemos lugares No tenemos presentaciones Pero para eso estamos aquí Para que la gente que nos está viendo Y que nos quiera invitar Estamos con toda la disposición ¿Y cuándo regresas a México? Esperamos regresar muy pronto ¿Nos avisas? Claro que sí Por supuesto Yo siempre te aviso amigo Querido De verdad que en VIP se te quiere muchísimo Yo a ustedes igualmente Pero muchísimo Y te deseamos todo el Bueno, el éxito ya lo vas a tener Seguro porque Estas dos rolas que nos has interpretado hoy Están fantásticas Increíbles Muchas gracias Me piden que me acerque Más no es cosa mía Que me acerque al micro Al micro Oye, Freddy, muchas gracias Gracias chicos por la invitación A ti Gracias a Edna Y The Musicians Que también traen un proyecto increíble Chéquenlo también Eso no lo han contado ustedes Pero ahorita me cuentan Y después se lanzan Al rato los invitas a un programa Eso es lo que Estás descubriendo apenas Aparte está Está ahorita triste Porque la señora Que se lo fue Mañana cumple Ese aniversario Gracias por llenar Esta atmósfera De tanto romanticismo Y alegría Siempre lo haces Que te vayas muy bien Muchas gracias chicos Por su apoyo Porque siempre lo he tenido Y lo seguirás teniendo Y acepta mi solicitud En Facebook Claro En todas las redes sociales Me encuentran como Freddy Con doble D Y latina E Y Alba Con V Y A E U A ver otra vez Freddy E Alba Perfecto Freddy E Alba Ok Pues ya está Aquí está Ya está Ya está Ya se cocina Gracias Muchas gracias Pues vámonos a un corte Y nosotros regresamos aquí A más de El programa Heterofrendy Más famoso Ya está aquí Sara García Y María Félix Uuuu Vamos y volvemos Volvemos con Sara García